Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Bien? Me alegro un montón. Bueno, acabo de llegar a Zenry y estoy justo al lado del arco de llegada, el arco que cruzaremos cuando completemos nuestra gorbilla sul 100.022, que está ahí. Yo voy a participar en la prueba open, la prueba de 32 kilómetros y 2.500 metros de desnivel positivo. La que el año pasado ya corrí y no salió nada bien, porque como bien sabréis, los que habréis visto el vídeo, me tuve que retirar porque llegué fuera de control. Este año vengo con ganas de hacerlo mejor y sobre todo de disfrutar muchísimo de esta prueba, que para mí es, si no es la más bonita, una de las dos más bonitas que podemos correr en todo Euskadi. Además, esta prueba es la final de la Skyrunner World Series y esta prueba acaba de empezar hace poco, que era la Skymaster. Es una prueba que es un kilómetro más larga y con 100 metros de desnivel positivo más. Es una pena no haber podido ver la salida, porque ahora es que tenía bastante ganas, pero no me ha dado tiempo a llegar. Pero por lo que he podido ver, en la imagen que tenemos en directo en la plaza de Zenry, la cara está siendo muy disputada. Ya tenemos tres corredores destacados que se están jugando el título del circuito. ¡Suscríbete al canal! Acabamos de pasar a San Justo, llevando los primeros kilómetros bastante bien. Ha sido más rápido de lo que recordaba. Y ahora, pues bueno, seguimos subiendo para arriba. Hay bastante barro. Y ahora, pues bueno, vamos en dirección Icina. Todavía nos faltaron unos 5 kilómetros de subida y unos 800 positivos. Antes de bajar hacia la Trapilla Correa. Así que bueno, vamos a seguir así en fila india para arriba. A seguir disfrutando en el día que al final se nos está quedando relativamente bien. Porque de momento no llueve. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Bueno, primera subida hecha. Llevamos mi positivo, así en un 7,5. Ahora vamos a empezar a bajar hacia Rana. Y vamos al primer control que está en la Trapilla Correa. Así que, ya tenemos un trozo de bajada técnica. Que es, como veis aquí, con un montón de roca encima llena de barro y mojada. Así que, vamos poco a poco para abajo, intentando correr y no pegar ninguna torta. Hasta aquí la verdad es que el recorrido se ha hecho durillo. Porque hemos encontrado muchísimo, muchísimo barro. Había ciertos puntos de subida donde era complicado subir sin resbalarse. Pero bueno, ya sabíamos que este año iba a ser como el año pasado, que íbamos a tener unas vistas terribles. Sino que nos iba a acompañar la niebla. Y encima, pues, iba a haber barro para aburre. Así que, bueno, de momento muy, muy a gusto. Me lo estoy pasando genial. Y disfrutando muchísimo del barro. Pero muchísimo. Bueno, acabo de pasar el refugio de Correa con muy buen tiempo. La verdad que voy unos 20 minutos por donde el tiempo de corte, así que muy, muy bien. Muy contento. Creo que voy mucho mejor que el año pasado. Cuando el siguiente corte me quedé de fuera. Ahora estamos empezando a subir al DAVE. Es una cresta que une los dos puntos de control. Y que recuerdo que el año pasado se hacía bastante lento de avanzar. A ver si este año la hago como más agilidad. Porque yo creo que el año pasado se me fue ahí el tiempo. Y nada, a seguir disfrutando. Que la verdad es que me lo estoy pasando genial. Y encima hay un montón de gente por todas las esquinas animando. Cosa que se agradece un montón. Así que venga. Vamos a centrarnos en la subida. Y poco a poco para arriba. A buen ritmo. Para que no nos pille el toro como haya pasado. Bueno, acabo de pasar por el control. En el que el año pasado me quedé. He pasado con casi 20 minutos. Así que fijaos. Voy mucho, mucho mejor que el año pasado. Ahora estamos bajando todavía un poquito. Y enseguida vamos a empezar ya a subir a Gorbea. Que es el punto más alto de la carrera. Y es la cima más alta tanto de Vizcaya como de Álava. Porque justo es la muga entre las dos provincias. Así que venga. Vamos a por la siguiente cima. Que creo que tenemos una hora y algo. Para llegar al siguiente control. Que es una vez subido y bajado a Gorbea. En la chabola de Isidro. Así que venga. Vamos a seguir poco a poco. De momento vamos realmente bien. Y por cierto, no os he dicho que menudo espectáculo. En el cristalio que acabamos de pasar. Este año lo he pasado mucho más cómodo. Mucho más ágil que el año pasado. Y puff. Precioso. Salgoza. Es una pena que no haya visto que había el año pasado. Porque el año pasado tuvimos un año en el que estaba totalmente despejado. El paisaje. Hoy hay bastante niebla. Pero aún así. Esta carrera divertidísima. Estoy llegando ya. A la cima de Gorbea. Y está justo ahí. Entre la niebla. Eso significa que. Ya estamos en el punto más alto. De la carrera ahí de Vizcaya. Ahora pues nos toca bajar. Hasta la Isidro en Chabora. Y ahí empezaremos. Una subida. Al Damin. Que es la segunda cima más alta de Vizcaya. Y la segunda cima más alta del recorrido. Bueno ya estamos a la bajada. Hay una niebla pero alucinante. Pero la carrera está hiper bien marcada. Hiper bien. O sea. Fijaos. No sé si en la cama se habrá visto. O está lleno de valerias naranjas. Y hay como una línea amarilla tirada por el suelo. Que te ayuda a orientarte hiper bien. O sea la verdad que el barcaje es de 10. Bueno acabo de pasar a la chabora de Isidro. Eso significa que empiezo la última subida de hoy. Que es la subida al Damin. Que es la segunda cima más alta de todo Vizcaya. Es una cima a la que nunca he subido. Tiene fama de ser bastante técnica. Así que creo que me voy a divertir. Y luego una vez subamos ahí. Ya prácticamente es todo para abajo a esta meta. Yo quiero matar. No, no. No, voy a eliminar. No, voy a eliminar a poca. Por qué tal? Bueno, ya he pasado al Damien, que por cierto, vaya pasada, o sea, no conocía este monte, y puff, me ha encantado, o sea, ha sido espectacular la subida, con alguna trepadita y así, o sea, impresionante, luego la bajada ha sido bastante técnica y complicada, así que no he grabado nada, y ahora pues seguimos bajando hasta el Cianuri, y vamos por un camino que está llenito, llenito de barro, como os podéis ver, y en el que cuesta casi estar de pie y se hace, uepa, duelo correr, así que voy a seguir para abajo, voy a intentar no pegarme ningún tortazo, que de momento hoy no me he caído, casi, que hoy no me he caído, y a seguir disfrutando, que me lo estoy pasando como un enano. Joder, ahí está la bajada resbaladiza en la licencia, o sea, hay barro nivel, Dios, qué cantidad de barro, por Dios, pero eso sí, me lo estoy pasando, pero teta, eh, o sea, como estoy disfrutando de la bajada hacia el Cianuri, pero, teta, teta, bueno, seguimos por aquí, por estos alledos, y nada, a seguir disfrutando. Acabo de entrar el último kilómetro y medio, hijo, voy en una burbuja, no me lo creo, o sea, de verdad que no me lo creo, eh, porque esto es una carrera que la tenía clavada, o sea, lo del año pasado, jo, me dio muchísima, muchísima, muchísima rabia, pero, pero dejo, este video, perfecto, o sea, perfecto, he pasado, sobrado, todos los cortes, estoy acabando fuerte, fuerte, corriendo en torno a 6 minutos, o un poquito menos, y disfrutando como un enano. Es más, me ha encantado la carrera, y creo que me arranqué personal de carreras, sin duda, pero es que sin ninguna duda, Corbea y Surceña es el top 1, incluso la pondría antes que Cegama. Tiene un recorrido divertidísimo, con puertas técnicas, con bajadas de barro, con bajadas super empinadas por hierba, o sea, tiene de todo. Es una carrera en la que no te aburres en ningún momento, y nada, voy a disfrutar del último kilómetro, que es que de verdad, voy, pero flotando ahora mismo. ¡Qué felicidad llevo encima! ¡Buah! ¡No puedo deshacer la idea! Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, decíos que me lo he pasado genial, al final he hecho 5.45, por lo que mejor imposible, para mí es un súper resultado, y decíos que también ya tenemos ganados de las Escape Masters, Nico Molina ha ganado la Gorbea Suzyn, y también ha ganado la clasificación general, y luego en chicas, Noemí Batshon ha ganado la Escape Masters, pero la clasificación general la ha ganado Dinsley Wester. Bueno, con esto, dejo aquí el vídeo, si os gustan este tipo de vídeos, os invito a todos a que os suscribáis haciendo click en el botón que es justo aquí debajo, porque es algo que os agradezco un montón, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!